Buenos días a todos los compañeros y compañeras que nos sintonizan el día de hoy. Mi nombre es Gabriela Videaraica. Hoy vamos a presentar alternativas para la transformación de la producción familiar obtenida en los patios. Como introducción tenemos que la agricultura familiar representa sin lugar a duda un componente importante en la seguridad alimentaria y nutricional por su aporte significativo en la producción de alimentos disponibles para el autoconsumo y por ende es un pilar fundamental en la dinámica de la unidad productiva. Como estrategias de gobierno, nuestro buen gobierno ha venido implementando estrategias de producción, consumo y comercio a través de las instituciones del Estado, tales como INTA, MEFCA, realizando espacios de capacitación a las familias nicaragüenses en cuanto a métodos de transformación de la producción, según su cultura productiva, ubicación geográfica y demanda de consumo. En la actualidad, las diferentes regiones del país tienen identificados los rubros de producción familiar. Las alianzas interinstitucionales aportan grandes contribuciones en la mejoría de la calidad nutricional de las familias con semillas biofortificadas, alternativas tecnológicas amigables para el medioambiente y cambios de cultura alimentaria. Los diferentes programas de gobierno dirigidos a las familias de la zona semiurbana de Managua, en este caso, han brindado un plus para que las familias se tecnifiquen en la producción para su autoconsumo y, en algunos casos, mejorar sus ingresos con el intercambio o venta de excedente de producción. Como INTA, tenemos alianzas productivas entre PMA, Colfasi, Taiwan, Harbor Plus, Nica, Acta, FAO, entre otros proyectos que nos apoyan, logrando aportar a las familias productoras mejoría en su calidad de producción y estandarización de procesos de transformación. Por ende, la calidad de vida mejora significativamente de todas estas familias protagonistas. Como método de transformación, en granos básicos tenemos las harinas, cereales, dulces, galletas y pasta. El INTA actualmente está trabajando con una tecnología de harina de frijol a base del frijol INTA nutritivo, que es biofortificado, y de esto hemos hecho galletas, hemos hecho cajetas instantáneas y hemos hecho espaguetis, que han sido de muy buen gusto para el público que lo ha probado. Entre las frutas y hortalizas tenemos las conservas de chiltoma, cebolla, tomate, los encurtidos o chileros comúnmente conocidos, que llevan chilote, cebolla, zanahoria, pepino, especias. Tenemos las aleas de tomate, guayaba, piña, mango, las mermeladas, tomate, guayaba, piña, el escabeche, que se puede hacer de chiltoma, cebolla, aceite y sal. Es un método de conservación. Y los deshidratados que hemos trabajado con tomate, chiltoma y piña. Entre las raíces y tubérculos y las musáceas tenemos los chips, que son tradicionalmente conocidos como las tajaditas, de malanga, de yuca, de plátano. Tenemos las harinas también a base de plátano y los deshidratados de plátano, camote y malanga. En otros rubros tenemos café, cacao, lácteos y cárnico. Dentro de estos tenemos productos transformados como dulces, bebidas, licores, cosméticos, yogur, embutidos, ahumados, salados y en algunos casos como el café y el cacao tenemos alternativas también de bisutería y artesanía. Un ejemplo de cómo los huertos familiares pueden agregar valor a la producción primaria es lo que se nos muestra en esta tablita. El qué vamos a hacer, el cómo lo vamos a hacer o con qué y los resultados que vamos a obtener de esta estrategia. En primera instancia tenemos valor agregado en el hogar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con los productos de la huerta familiar más los recursos suplementarios. ¿Cuál es el resultado? Estrategias de comercialización para agregar valor y ganancia. ¿Qué es la venta? Como segunda opción tenemos el almacenamiento. ¿Con qué lo vamos a hacer o cómo lo vamos a hacer? Con almacenes. ¿Qué es lo que vamos a lograr con esto? Poderlos vender, ofrecerlos en nuestra comunidad o entorno en periodos de escasez. Como tercero tenemos el secado y la conservación casero. ¿Cómo lo hacemos? Con utensilios de cocina, agentes de conservación, que puede ser azúcar, sal, recipientes, botellas, tarros, materiales para el secado, canastos, cubetas y filmes de polietileno, que es una malla. Y las fuentes de calor artesanal, que es el sol. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Utilizar los excedentes frescos. Lo que no vamos a consumir fresco lo podemos hacer secado y conservado para alargar su vida útil. La extracción de aceite, fabricación de quesos y otras actividades de transformación lo tenemos como cuarto. Pequeña prensa, que es lo que vamos a utilizar. Y utensilios de cocina. La mayoría de nosotros sabemos elaborar queso, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a lograr? Asegurar un aprovisionamiento regular y poderlo vender en mercados distantes o dentro de nuestra misma comunidad. Como quinto tenemos la selección, clasificación y embalaje. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Con materiales para el embalaje y en un área de clasificación. Esto ya es un resultado para vender directamente en los mercados minoristas. En un mercado comunitario, o una placita, o una feria, o en algún lugar. Métodos de producción orgánica. Organismos de certificación, marca identificable y a veces modificación a las legislaciones. ¿Qué es lo que vamos a tener como resultado? Vender a precios elevados, obtener un mayor ganancia porque es un producto certificado orgánico mediante la producción orgánica de una clientela avisada. Como todos sabemos, tenemos un segmento de mercado que consume estos productos orgánicos. Como último, tenemos capitalizar la originalidad agrotécnica de los productos o de cualquier otra especificidad. Relaciones con la industria del turismo. Cobrar tasa u honorarios a los operadores turísticos, proveer guías turísticas de la aldea, venta de productos caseros y subvenir locales. Esto ya es cuando alguien está meramente emprendiendo y su idea es original. El valor agregado a los medios de vida y comercialización. Las huertas rentables y las huertas familiares son rentables. Habrán posibilidades de mercado a los proveedores de insumos. Pequeñas empresas de transformación, de manufactura, comerciantes, proveedores de servicios, generando así ingresos que son volcados en la misma comunidad. Entonces tenemos un desarrollo comunitario con eso. La agregación de valor a la producción agrícola y animal mediante su transformación y almacenamiento y la pequeña manufactura permite aumentar las opciones de subsistencia de los hogares rurales. La leche, las plumas y las fibras de las aves y del ganado son transformados mediante métodos caseros y los productos destinados a la venta. En el caso de las plumas y las fibras, podemos obtener artesanías que pueden ser una opción de venta aparte del producto final. La transformación de productos perecederos permite su conservación por periodos prolongados, reducen la pérdida durante el transporte, aseguran el aprovisionamiento regular de los mercados. La creación de pequeñas empresas aumentan las opciones de empleo y de medios de subsistencia de las poblaciones rurales. Muchas de las microempresas se transforman en el corredor del tiempo en empresas prósperas y a menudo alcanzan un grado de especialización tan importante que resulta difícil imaginar que hayan tenido origen en una huerta familiar. Esto pasa bastante con el emprendedurismo. Muchos pequeños vendedores, ambulantes y puesteros de comida ganan su vida y alimentan a su familia preparando y vendiendo alimentos. El aprovisionamiento de insumos agrícolas se encuentra frecuentemente en las manos de grandes sociedades públicas o privadas que ofrecen una gama limitada de productos como fertilizantes y semillas para los principales cultivos. Sin embargo, en los huertos familiares se necesitan, en cambio, una gama variada de semillas de hortalizas de calidad, hierbas aromáticas, injertos de árboles, frutas, animales para el engorde, materiales para la protección contra los insectos y predadores y materiales para la modificación del medio ambiente de la huerta. Estos productos los podemos obtener nosotros mismos de nuestra huerta familiar, haciendo compost, lombrihumos, bocachis, bioinsumos y minoramos costos de producción. Esta diversidad de la demanda crean mercados comerciales suplementarios para las empresas locales, las escuelas, los centros de formación, los institutos de investigación y los servicios de extensión se benefician también de esta demanda de insumos, servicios y productos. A menudo, la investigación y el desarrollo tecnológico aplicados a los problemas de los huertos familiares logran desarrollar innovaciones tecnológicas rentables y de aplicación comercial. Muchas variedades mejoradas de frutas y de hortalizas factibles de ser encontradas hoy en día en los mercados han sido en su origen, identificadas por agricultores, agricultores, perpicaces y competentes. ¿Por qué? Porque ellos mismos se encargan de hacer mejoramientos genéticos de su semilla mediante el tiempo.